Hola amigos y amigas de Metrópolis 2017 compartiendo territorios. Ya dentro de poco vamos a dar inicio a nuestro tercer día de grabación con nuestro género rock. Un saludo muy especial para todos y todas las que nos han acompañado a través de nuestras redes sociales. No se despeguen la gente de Popayán, Jamundí, Jumbo, Cerrito Valle, Palmira, Armenia. Muchas gracias por estar conectados. Pero síganos a través de Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Metrópolis compartiendo territorios. Porque la música nos mueve el corazón.